En esta edición de Nuevos Boleristas te presentamos una canción y un álbum que no te puedes perder. El primer tema es Volver a Casa interpretada por Daniela Garzal y escrita por Damian Ismael García Padrón y Daniela Estrella García Salazar. Que siempre te quise cantar y no pude, la vida me alejo de ti y no estuve, ahora te tengo entre mis brazos y tus notas de fresa me saben ayer. El segundo es el álbum Clásicos de Siempre, volumen 2 presentado por el trío Imágenes de Oaxaca. Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer y que anda perdido por la tierra, lo que tienes que se viste de mujer. El bolero es patrimonio vivo que se transmite de generación en generación. ¡Que viva el bolero!